Pues mis amigos ya estamos y mira, ya están nuestras mojarritas ya listas para echarlas al sartén Mira, el sartén ya está caliente, ahí ya están aventando el arroz, el arroz, perdón, el espagueti poblano Ya nuestro arroz ya quedó, mira, ya el arroz rojito, mira Digo el espagueti poblano porque es con chile poblano, es verde Este, entonces a nuestras mojarras les pusimos cebolla, ajo y pimienta en polvo Pero una noche ya se quedaron marinando, entonces ya nada más estamos esperando que esto salte Porque mira como va a saltar ahorita, de gusto y de placer y de birria y de fiesta mi amigo Hico mano, ahorita nos vemos mis amigos Pues vámonos mis amigos con las mojarritas Los cepillos, agarras tu mojarrita y mira Vámonos al sartén Hico, vaya de alegría y gusto mi amigo, mira, 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 mira como se va a montar Y, aventamos, otra más Dos, vámonos mis amigos No se mueven, ahí se queda Y, así se está mi amigo Vamos a hacer esto Voy a agarrar Pimienta negra Pimienta negra Ajito Ah no, esta cebolla, perdón Cebolla molida Recuerda ya las dejamos marinando una noche antes, eh Pero esto, le va a dar el color y el sabor, ahorita vas a ver También, o sea, le pone el toque final Vas a ver como van a quedar doraditas tus mojarritas Sin moverlas mis amigos, ahí las dejamos Mira mi amigo, eso es cuando te digo Que hay que echarle el ajo, hay que echarle la cebolla Y la pimienta Porque si te das cuenta, mira, se frió Y el saborcito ahí quedó Ahí queda, mira Ahí quedan los ingredientes Uy, esto cuando lo pruebes Y mira, así te debe de quedar tu mojarrita entera Recuerda, de que la echas, la dejas Unos, que será, unos 10 minutitos Checa, nada más que tu fuego no esté muy alto Aquí la, la, este, se puede decir Que aquí, este, tienes que tener un fuego medio Para que, este, tu mojarra no se empiece a dorar mucho Y se empiece a cocinar, a coser todo por dentro ¿Sales mis amigos? Pues recuerda, estás con César Ramírez No olvides suscribirte a mi amigo ¡Y vámonos!